Hola, ¿no? ¿Cómo? Hola ¿Qué? A mí me gusta ¿Qué? ¿Qué es lo que їхai nos haces? Yo tengo que ser un gran tesoro ¿Por qué? ¿Cómo haces? No hay novedades ¿No? Cuatro, cuatro, cuatro ¿Te gusta? ¿Vacίζan? ¿Love haces? ¿Yo? ¿No te da una maina? ¿No te da una maina? ¿Tú eres? ¿No te da una maina? ¿No te da otra maina? ¿No te da una maina? ¿No te da una maina? ¿Ya te da una maina? ¿No te da una maina? Padre hijos Nosotros voy a ver lo que vas a aprender Es que no he visto cuando nos íbamos al colegio por la calle o por la última hora y mi amor por siempre me preocupé que pongo mucho El día de hoy es que no entiendo a gusto porque el día pues con nosotros y nos está tan bonito pero eso es mi tía porque me toca de un tío es un guado pero es un poco tristoso sí que me gusta y nos aprovecha para decirme lo que no voy a decir y lo volteas a pegar la tele pues también me gusta la sección de que me lo quito de vamos y por qué porque a veces se peren se dan los mornados o es muy divertido los corregidos que te gustan la parte y y ¡ay, japonica! y y y y y y y y